Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de Boxer Argarete. Bueno con ello estamos aquí súper súper activado como siempre y vamos a estar hablando de la pelea que tuvo nuestro hermanito David Morel en el fin de semana muchas críticas muchas muchas reacciones sobre su actuación y pues vamos a estar hoy hablando un poquito de eso y darnos nuestra opinión sobre el tema hablando claro en cuestión de su actuación pues como puse en el título yo creo que teníamos mucha razón en lo que estábamos diciendo en un pasado aquí en el corillo de Argarete nosotros yo también lo había comentado y pues yo creo que pues vamos a empezar desde un principio entonces vamos a empezar desde la pelea la pelea pues fue este interesante vimos a Morel este un poquito agresivo este buscando este conectar fuerte el golpe contra contra su oponente fallando mucho no encontraba su distancia estaba su timing off su defensa estaba off y creo que estaba tratando muchas cosas este diferentes en esa pelea y que no le estaban funcionando definitivamente no fue el Morel que yo estoy acostumbrado a ver especial y estoy hablando no estoy hablando de su de su actuación de uno física no estoy hablando del estilo ese no es el estilo que yo estoy acostumbrado a ver a Morel pelear este tirándose así lanzándose así a lo este a lo loco más o menos para decirlo de esa manera este siendo tan agresivo no usando su jab para nada algo que que yo he hablado aquí que él tiene un buen buen jab yo no sé qué le pasó a esa noche en el jab pero la estrategia que que hicieron para esa pelea para mí no no funcionó en lo que estoy hablando de que teníamos razón lo que estábamos hablando pues creo que también fue lo fundamental de lo que pasó con Morel ahí y es el tiempo que quiere estar fuera de ring este chamaquito necesita más actividad no tiene muchas peleas profesionales tiene que seguir manteniendo ese activo para mantener ese timing para mantener para encontrar más su distancia más rápida en la pelea y mantener ese ritmo ese ritmo de pelea creo yo que eso es lo más que le está afectando a David Morel no obviamente pues uno han habido muchas críticas de la actuación este de cómo lució esa noche y uno para mí la victoria fue clara no creo que que hay ninguna duda en eso hay mucha gente que está diciendo que no que fue una parte yo en mi opinión vi una victoria clara puede ser uno que la amistad como ustedes muchos van a decir que yo tengo con David Morel pues esté afectando mi concepción o eso eso puede ser puede ser posible pero a la misma vez no soy o sea no soy como los fanáticos que se da rápidamente la espalda como como he visto ya rápido hay muchas personas decir yo como quiera sigo este diciendo de que Morel debe ir contra Benavides debe ir buscar los mejores en 175 ya que esa es la ruta que él ha decidido irse que pase lo que pase y no él está un momento en su carrera que él se siente que puede hacer esas cosas y pues hay que hay que apoyar el chamaquito de que yo creo de que por la actuación que tuvo este Morel ese es el Morel que vamos a ver ahora el Morel antes no lo creo creo que él va a aprender de los errores que cometió en este fin de semana en querer impresionar porque creo que todo eso también fue otra cosa que él quería impresionar quería buscar el knockout rápido y y eso pues eso no se puede buscar eso tú tienes que dejar que venga y yo creo que fue eso también afectó mucho en un futuro creo que él va a aprender de todo esto vamos a ver a un a un Morel sólido creo yo que el futuro lo más probable si si el turque lo decide va a ser Benavides y morir si no pues este veremos a ver cuál va a ser el próximo ponente para él pero yo en lo personal creo yo definitivamente la peor actuación que ha tenido Morel en su carrera pero creo que va a aprenderle no déjenme saber sus opiniones dejen ahí su comentario denle en like suscribanse en compartan y ya ustedes saben siguen al garete peace te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho que usted es un mamabicho